Hola a todos, ¿qué tal? Ya veis que tengo por aquí, muchos lo reconoceréis. Por atrás parece un alfiler de lo finita que es, pero pasamos a un lateral y ya se deja ver el motor bicilíndrico en V Ducati 900, casi 1000 centímetros cúbicos. Una moto con mucho par, no tantos caballos como puede tener una moto deportiva R, pero sin duda muy muy divertida de conducir. Bueno, este vídeo es la parte 2, digamos, con los escapes instalados, que mucha gente preguntaba qué escapes se colocarían. Pues bueno, esta moto tenía unos escapes MIG, que suenan bastante, así que preferimos pasar la ITV con los escapes originales, que muchos decíais que eran bastante largos. Pues sí, la verdad que los escapes Ducati originales lo mismo llegaban, si no recuerdo mal, hasta pleno soporte de matrícula y habiendo reducido a monoplaza el asiento, pues hacían aún parecer más grandes. Justo le hemos puesto la pegatina Cafe Racer Spirit, no sé si alguien propuso esta ubicación, ya que sugerimos zona de depósito por aquí o quizás por el guardabarros. Al final le hemos puesto esta, hace redondita, queda muy bien, color plata como el chasis, si al dueño no le gusta, se puede retirar. ¿Y qué más? Pues bueno, no voy a enumerar todas las reformas de nuevo, sino que lo que voy a hacer es arrancarla para que veáis cómo suena, apoyaré el móvil en algún lugar, seguramente en la farola, y haré una ida y vuelta para que veáis la moto dinámicamente, el movimiento, y además la escuchéis, porque esta moto es un pasote. Cada vez que la cojo, que la he cogido poco, para ITV y hoy, se conduce con una sonrisa, la verdad que es una muy buena moto, y bueno, aprovechando que el día no hace sol, pero tampoco llueve, así que aprovechemos estos momentos. Además, después del vídeo voy a hacer fotos ya para la página web, siempre tengo que ubicar nuevas ubicaciones, para no repetirme en los escenarios. Este es el Polígono 97, nosotros trabajamos por ahí al fondo, alguna vez hemos aprovechado esta zona de palmeras, quizás algún día utilice esto como fondo neutro, ahí al fondo tenemos una zona ya como más boscosa, que una vez subí con la XT600 Scrambler, por aquí a mano derecha tenemos una zona como de medio esguace, que queda también guay, y luego ya por ahí atrás tenemos como zona verde, caseríos y despejado. En cualquier caso, lo que comentaba, acabo de llegar con la Ducati Monster, de unos recados, la verdad que no he parado esta mañana, son las 12 aproximadamente, el velocímetro MotoGadget, mucha gente decís, esto parpadea, justo ahora yo creo que se está viendo bastante bien, voy a arrancar la moto. ¿Será conveniente tirar del aire? Bueno, le doy un acelerón. A ver si aguanta el ralentí, lo tiene ahí bien bajito, el paro LED, el castabeleado del embrague, marca italiana, a nivel componente, ya la recordáis, Olin, Yanda Sozeta, energía divertida brutal, la bocina la hemos reubicado de esta manera, la plaquilla, muchos decíais sí, que la hace más compacta la moto, otros decíais que no, que por tema simplificarla. Así que sin más, bueno, la tira de freno LED, una pasada como queda. Esto retumba como dos animales, masculante grueso, bueno, como un amortiguador central, la pintura con pileteado, y el endema Ducati, que por cierto no sabemos dónde lo consiguió el propietario, le preguntaremos, a ver si nos lo desvela. Los decimos, me voy para aquí abajo, y pongo el móvil pues aquí mismo, que nadie nos lo robe, un día ya tuvimos un sustillo, pero bueno, aquí queda el móvil controlado. A ver qué tal apunta, bastante bien. Vamos a ello. y y las No, 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 no. Si tuviera un cámara aquí ayudando, pues seguramente grabaría dando la curva y demás, pero tampoco quiero dejar el móvil aquí descontrolado, porque ya sabéis que alguno se asoma y lo virla rápidamente. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, ahora con el escape yo creo que queda bastante mejor el conjunto, más cortito, como el asiento, el negro, ya veis que es una combinación de platas y negros la moto, el toque dorado de las barras le queda súper bien. Y eso, ahora fotos que voy a hacer para la página web y redes sociales. Venga, un saludo, nos vemos.